Un sol que están haciendo hemos venido hablando acerca de la biblia lo importante que es leer la palabra de dios Escuchar la palabra de dios meditar en la palabra de dios permanentemente y constantemente no Vamos a decir que la biblia es como ese sol que está saliendo como ese sol que están haciendo y esa Cada vez va alumbrando más y más y más si vas leyendo la palabra de dios ese sol va alumbrando más y más cada vez Hasta que llegue a ser el día completo el día pleno y haya claridad total en tu mente Si no lees la palabra de dios con regularidad si cierras la biblia no la escuchas y todas esas cosas Entonces a lo mejor te quedas todo el tiempo así en el amanecer y nunca crece y nunca desarrollas y nunca tienes claridad Por eso queremos animarlos sugerirles que lean la palabra de dios verdad con regularidad para que ustedes puedan así Comprender más y crecer en el conocimiento de la palabra de dios No siempre es fácil leer la palabra de dios hace falta que la leamos con que con atención con cuidado con dedicación Estoy estrenando aquí el micrófono comprado el micrófono que dicen que predica solo hermano antonio Vamos a ver Pero lo que si estoy haciendo es que me está estorbando porque como que hermano de mi lo siento que se me cae el micrófono Hay que acostumbrarse verdad Bueno entonces vamos a estar leyendo hoy primera de corintios capítulo 6 versículo 9 al 11 Vamos a enfocarnos en ese contraste que hace la palabra de dios entre el antes y el después Tenemos ese sol de amanecer que está creciendo que está brillando Es la palabra de dios que llega a nuestro corazón y puede ir creciendo puede ir desarrollándose Pero tenemos también una sombra que es una sombra que cubre el mundo y es una sombra que se va extendiendo Y es una sombra que de repente tú puedes estar metido en esa sombra Todo depende de si hace la transición Dice sales de las tinieblas para estar en la luz de la Biblia que te alumbra Entonces vamos a ir leyendo este pasaje y luego vamos a estar meditando un poquito en él O acaso dice no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de dios No se engañen a ustedes mismos ni los que practican pecados sexuales Ni los que adoran ídolos ni los que cometen adulterio Ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros hombres Ni los hombres que tienen sexo con ellos Tampoco los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los tramposos Ni los que maltratan a los demás con sus palabras tendrán parte en el reino de dios Muchos de ustedes hacían eso antes Pero han sido purificados Pero han sido santificados Pero han sido justificados Este pero lo hemos añadido aquí porque En la palabra original en el texto original aparece tres veces la palabra pero En español suena un poquito feo verdad Pero 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 ya deja de hablar tantos pero Pero en el idioma original la idea de este pero es enfatizar el contraste La diferencia entre lo que era antes y lo que es ahora Hay una gran diferencia hay un contraste Antes eras estas cosas pero ahora están ustedes son purificados Ahora están santificados Ahora están siendo justificados ¿Cómo? En el nombre del señor jesús y por el espíritu de dios nuestro dios Este es un pasaje muy bonito en la biblia un pasaje muy bonito en primera corintios Y a veces no lo leemos a veces no lo no lo meditamos bien Pensemos un poquito en el contexto Este pasaje es parte de un gran De una gran sección de la escritura que va desde el capítulo 5 de corintios De primera de corintios hasta el capítulo 7 ¿Verdad? ¿Y qué nos dicen esos pasajes? Bueno el capítulo 5 versículos 1 al 3 El apóstol Pablo habla de un caso que hay en la iglesia de Corinto Resulta que hay un caso de incesto terrible Hay un hombre que tiene con por esposa su madrastra Se le ocurrió que se enamoró de la madrastra Y yo no sé si se casó con la madrastra o se juntó con la madrastra Pero en todo caso este señor tiene está emparentado o se emparejó con la madrastra Y es un caso tremendo y sucede en la iglesia de Corinto Y el apóstol Pablo dice es imposible que ustedes se cierren los ojos Y que no vean lo peligroso que es esta situación para toda la comunidad Es como una levadura que va a leudar a toda la masa Ustedes no pueden dejar que la comunidad de Cristo se contamine con este tipo de inmoralidad Dice esto son cosas que ni siquiera fuera de la iglesia se ven verdad Así comienza el capítulo 5 versículo 1 Luego tenemos el capítulo 6 versículo 1 al 8 Donde Pablo dice hermanos ustedes tienen un problema Porque ustedes están cada vez que tienen pleitos entre ustedes Ya de por sí no deberían tener pleitos Pero ustedes tienen pleitos y problemas Y cada vez que tienen pleitos entre ustedes Van y se demandan con los jueces del mundo ¿Cómo se les ocurre ir a demandarse con personas que son incrédulos Que no tienen el mismo conocimiento Que no tienen la misma sabiduría de ustedes Es que no son capaces ustedes de juzgar entre ustedes mismos Y luego tenemos capítulo 6 versículo 9 al 11 Que es el antes y después Acuérdense como eran antes Piénsen en lo que son ahora Hay un antes y hay un después en la palabra de Dios En la vida del cristiano hay un antes y hay un después En nuestra vida puede haber un antes Y ese antes puede ser un antes difícil Un antes pues que nos llevaba a la perdición Pero ahora hay algo mejor Hay otra esperanza para nosotros ¿verdad? Luego capítulo 6 versículo 19 al 20 Habla de la inmoralidad sexual el apóstol Pablo Resulta que los hermanos en Corinto tenían una La costumbre de decir pues no Pues no hay nada de malo con la inmoralidad sexual Y ellos tenían un dicho Ellos decían mire La comida es para el estómago Y el estómago para la comida Y con eso ellos querían decir pues El cuerpo es para hacer las cosas que el cuerpo pide ¿Sí? Y Pablo dice no puede ser así Y les explica como la inmoralidad sexual No pertenece a la vida nueva que Cristo nos ofrece Luego capítulo 7 versículos 1 al 40 Habla del matrimonio Todo el capítulo 7 habla del matrimonio Y nos dice varias cosas ¿Cómo se relaciona el matrimonio con la inmoralidad? ¿Qué pasa con el divorcio? ¿Cuáles son las condiciones en la conversión del cristiano? ¿Qué debe hacer el cristiano cuando se convierte? Y algunos consejos para las personas solteras Entonces ven ustedes como el capítulo 6 9 al 11 El antes y después Está en la mitad Y forma parte de toda esta enseñanza Que encontramos en 1 Corintios Hablemos ante todo Cuando vemos 1 Corintios capítulo 6 Versículo 9 al 11 El pasaje que leímos Nosotros vemos que hay una separación Como aquí lo quisimos ilustrar En esta presentación ¿Verdad? Una separación que está marcada ¿Por qué? Por la oscuridad Por las tinieblas Hay dos partes en esta transparencia Hay una parte que está marcada por una nube Por una corriente oscura Y hay otra parte que está marcada por una claridad Que se hace cada vez más grande Eso es lo que pasa con nosotros como cristianos Nosotros vivimos en un tiempo antes Vivimos en la oscuridad Y de repente nosotros nos trasladamos a la luz Y empieza esa luz a salir en nosotros No es que en el momento en que nos convertimos Vamos a tener toda la claridad Todavía hay confusiones Hay dudas Hay muchas cosas Pero poco a poco va habiendo más y más Claridad en nuestra vida ¿Verdad? ¿Qué hay en la oscuridad? ¿Qué hay al lado derecho de ustedes? ¿Verdad? ¿Es el lado derecho? ¿Qué hay? Hay injusticia Hay maldad Hay pecado Hay impureza Hay profanidad ¿Qué cosa es la profanidad? Profanidad quiere decir No respetar lo sagrado Las cosas sagradas se tienen que respetar Las cosas valiosas se tienen que honrar Nosotros no queremos tomar una cosa sagrada Valiosa, útil Tú no quieres coger un vaso Que compraste carísimo en la tienda Hermana Marta Un vaso de cristal Bacará Finísimo Que te costó un montón de dinero Tú no quieres coger ese vaso Y ponerlo ahí Para que el perro tome ese vaso ¿Te imaginas eso? ¿A quién se lo corraría eso? Ir a una tienda A comprar una porcelana finísima Y irse la dar Para que el perro coma Pues no No Quieres darle respeto Y honor a lo sagrado La profanidad La profanidad Es cuando no reconoces lo sagrado No lo identificas Y no le das el valor y la honra Que tiene que tener ¿Verdad? ¿Qué más hay? Hay abominación ¿Qué es abominación? Abominación es algo que no le gusta a uno Es algo que produce repulsión Es algo que produce disgusto Es algo que a Dios no le gusta ¿Sí? La abominación es algo que produce rechazo De parte de Dios No le gusta ¿Por qué? Porque va en contra de lo que Él es En contra de su carácter En contra de su historia Dios tiene un plan Dios tiene un proyecto ¿Qué pasa en nuestra vida hermanos? Como cristianos Nosotros a veces tenemos familias ¿Verdad? Y tenemos planes Tenemos sueños para nuestras familias Cuando nosotros vemos que nuestras familias Hacen cosas Que no están de acuerdo A aquellos sueños que nosotros tenemos Pues nos molesta Nos duele Nos ofende ¿Por qué? Porque pues ahí están perdiendo La oportunidad de un buen sueño ¿Saben ustedes que Dios Tiene sueños para nosotros? Dios tiene planes para nosotros Dios tiene proyectos para nuestra vida Dios te quiere mirar a ti Te quiere ver a ti Te quiere ver a cada uno de nosotros ¿Verdad? Dios nos quiere ver En algún lugar Haciendo ciertas cosas Cuando nosotros nos apartamos Y hacemos otras cosas Contrarias Eso le produce ¿Qué? Una repulsión a Dios Esas cosas que no le gustan a Dios ¿Verdad? Ahora Al otro lado ¿Qué tenemos? Justicia Rectitud ¿Qué tenemos? A Pureza Tenemos Santidad Vean ustedes el contraste ¿No? La impureza La pureza La santidad El pecado Van de la mano Cuando hablamos de santidad Vamos a volver a repetir Porque hay algunas personas nuevas Que están aquí entre nosotros Por primera vez ¿Verdad? Bueno Algunos no por primera vez Un abrazo para nuestros hermanos rojos Que están aquí con nosotros también ¿Verdad? Pero Algunas personas que no han estado En las clases pasadas Cuando oímos la palabra santidad A veces pensamos que santidad Es alguien que no comete ningún pecado Que es muy perfecto Esa no es la santidad en la Biblia En la santidad La santidad en la Biblia Es alguien que está relacionado con Dios Alguien que tiene Que está consagrado a Dios Alguien que está Íntimamente ligado con Dios Alguien que camina Que anda con Dios Alguien para quien La santidad de Dios Se hace una realidad en su vida ¿Verdad? Esa es la santidad Entonces Esa santidad va de acuerdo Con la pureza Porque hay una gran división Entre Dios y las tinieblas ¿Ustedes creen que Dios Va a estar en el lado de la oscuridad? No ¿Qué fue lo que pasó en el paraíso? ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Cuando Adán y Eva Desobedecieron a Dios Hicieron lo que a Dios le desagrada ¿Qué pasó? Hubo una separación Dios lo sacó del paraíso Ya no Aquella comunión tan linda Que había entre Dios Y los primeros Nuestros primeros padres Adán y Eva Se rompió Dios no puede estar Donde hay Esa contradicción Y esa abominación En contra de su palabra ¿No? Entonces Dios está donde hay ¿Qué? Santidad Donde hay pureza Donde hay justicia ¿Qué más? Aprobación Ya Dios No es abominación Es aprobación Es obediencia En vez de ser rebeldes Y desobedientes Y es Bueno Es obediencia Así que Vamos a la siguiente Transparencia Que tenemos acá ¿Se trabó? Ahí estás Una transición Hay una transición ¿Verdad? ¿Qué nos dice Primera con ellos Capítulo 6 Versículo 9 En primer lugar Nos muestra Esos dos Esos dos Compartimientos En la vida O estás en las tinieblas O estás en la luz ¿Qué es lo que pasa En las tinieblas Y qué es lo que pasa En la luz? Ahora También nos habla ahí Del paso De la transición ¿Cómo pasas De un lugar Al otro? ¿Cómo vas De una parte Al otro? Bueno En el mundo De las tinieblas Lo que caracteriza El mundo de las tinieblas Es que Incredulidad No hay fe No hay credulidad No hay credulidad ¿En qué? En el plan de Dios Hay mucha gente En las tinieblas Que es muy crédula Cree en los brujos Cree En la plata Cree En el poder mental Cree En la ¿Qué se llama? Tantas cosas Tantas cosas Que el mundo Ofrece Para que nosotros Creamos Pero esa No es la fe De la que Habla la Biblia Esta es una Incredulidad Porque La verdadera Credulidad Es cuando le creemos A Dios Su propósito Su plan Le crees Le crees A Dios No es tanto No es tanto Crees en Dios Nosotros pensamos Que es creer en Dios Vamos a creer en Dios Y yo creo que Dios Me va a hacer muchas bendiciones Yo creo que Como decía el hermano Napo Dios te va a bendecir Grandemente Dios te va a bendecir Pero siempre y cuando Tú estés de acuerdo A que A su palabra A su proyecto Si tú vas por el camino De Dios Que puedes esperar Que puedes esperar Si vas por el camino De Dios Bendiciones Vas a tener bendiciones Si vas por el camino De Dios Pero si tú vas por otro Camino Y estás diciendo Dios bendíceme Tú crees que vas a poder Recibir bendiciones No Para recibir bendición Tienes que andar por El camino de Dios ¿Verdad? Entonces lo que caracteriza Al mundo Es la incredulidad Porque la gente del mundo No cree en la historia De Dios No cree en la narrativa De Dios No cree en los planes De Dios Nosotros empezamos Contando la narrativa Desde Génesis ¿Verdad? ¿Cómo es que Dios Nos dice la historia Ha pasado? ¿Qué es lo que Dios Quiere? ¿Y cómo es que Dios Ha estado trabajando En el mundo? ¿Y hacia dónde Es que Dios Quiere que vayamos? Eso se llama Una historia La historia de Dios La narrativa de Dios Hay gente que no cree En esa narrativa Cree en su propia idea Cree en su propia narrativa En su propia historia Yo soy mi dueño Hay personas por ahí Que dicen Tú eres el dueño De tu vida Tú eres el arquitecto De tu vida Tú puedes hacer Con tu vida Lo que te Propongas Para no decir otra cosa ¿Verdad? Tú puedes hacer Con tu vida Lo que quieras ¿Quieres ser multimillonario? Tú puedes ser Lo que quieras En tu vida Pero no se trata Aquí de que Es lo que tú Quieres hacer Con tu vida Se trata De que Es lo que Dios quiere Con tu vida Se trata De cuál Es la historia De Dios No cuál Es la historia Tuya Porque la historia Tuya Puede terminar En un fracaso Los que nos Los que nos Nos saludamos Los que nos Nos contamos Esta historia Unos a otros Varias veces ¿Verdad? Nosotros somos Esa iglesia Pero no somos Los únicos La iglesia está Por todas partes Del mundo Y no somos Los únicos También hay ángeles Creo Yo creo mucho Esa es la gran De la vida De la vida Y de Dios De la vida eterna Creo en lo que tú Dices Y entonces Voy a obedecer Y voy a actuar Según lo que yo Creo ¿Verdad? Romanos capítulo 6 Versículos Versículo 19 ¿Qué nos dice Romanos 6 19 Nos dice Antes nosotros Éramos esclavos Del pecado Ofrecíamos Nuestros Nuestros miembros Al servicio Del pecado Pero ahora Debemos ofrecer Nuestros miembros Al servicio De qué Al servicio De la justicia ¿Entienden ustedes Lo que dice Romanos capítulo 6 Versículo 19 Vean ustedes El cuadro Que tenemos acá A un lado Del cuadro Tenemos Una tiniebla Una oscuridad Esa oscuridad No es estática Esa oscuridad Puede crecer Se puede hacer Más oscura Se puede hacer Más negra Se puede hacer Más terrible Y puede alcanzar Más espacio Puede progresar La podemos extender Hacia el lado Vean ustedes El otro lado Del cuadro No tenemos oscuridad Tenemos un sol Que están haciendo Y que está alumbrando Ese sol puede crecer Esa luz puede crecer ¿A quién Decía el hermano El hermano Napo Yo le voy a hablar A esta persona De la palabra ¿Para qué? Para que se alumbre Para que crezca ¿Qué? La luz ¿Qué vamos a hacer Con nuestro cuerpo? ¿Qué vamos a hacer Con nuestras decisiones? ¿Qué vamos a hacer Con nuestra vida? ¿La ponemos al servicio ¿La ponemos al servicio De las tinieblas O la ponemos al servicio De la luz ¿Las ponemos al servicio De la abominación O de la profanidad? ¿O lo ponemos al servicio De la santidad? ¿Verdad? Estos pasajes Son muy importantes Y vamos a reflexionar Vamos a reflexionar Estos pasajes un poquito Tal vez Algunas de las cosas Que vamos a decir aquí No las entiendas muy bien O quieras repasarlas más tarde Con toda confianza Échame una llamadita Habla conmigo ¿Quieres que vaya Y te visite en la casa? A propósito Queremos Tratar de visitar Nuestra hermana A nuestra hermana Acosta Los que quieran ir Nos ponemos de acuerdo Después Y a ver si podemos ir Esta tarde a visitarla Y a lo mejor Hablamos un poquito De estas cosas Pero quiero que reflexionemos Reflexionemos un poquito Acerca de lo que nos enseñan Estos pasajes ¿Verdad? La primera cosa Que nos enseña Es que No hay espacio Para la homofobia En nuestro tiempo Se habla mucho De la homofobia ¿Verdad? ¿Qué cosa es la homofobia? Es un sentimiento De rechazo De sorpresa De odio A veces ¿Verdad? De temor Hacia las personas Que tienen manifestaciones Homosexuales Y a veces Se dice en la noticia Todos los cristianos Son homofóbicos No No hay espacio Para la homofobia ¿Por qué? Porque todos nosotros Venimos del mismo lado ¿Por qué vas a decir Uy tan terrible? ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde vienes tú? De las mismas tinieblas No puede haber espacio Para la homofobia No puede haber ese rechazo Y ese sentimiento Y esa antipatía De los cristianos Hacia las personas Que tienen Cualidades O que tienen Intenciones Homosexuales ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todos Venimos del mismo lado Y lo mismo Con respecto A cualquier pecado ¿Verdad? Otra cosa Muy importante Los sentimientos Y las tentaciones No son pecado El pecado es Lo que haces En tu vida Tus decisiones Tu forma de vivir Los sentimientos Si las emociones No son pecado Yo he visto Muchos Anuncios ¿Verdad? En el periódico Y esto que dicen Por ejemplo ¿Cómo van a decir Que un niño Que a los seis años Tiene inclinaciones Homosexuales En primer lugar Pues Que tiene Inclinaciones Homosexuales Hay mucho que pensar En eso Pero ¿Cómo van a decir Que una persona Que tiene un sentimiento Homosexual es pecado? El sentimiento En sí No es pecado Cuando el apóstol Pablo Nos habla aquí De las cosas Que son parte De las tinieblas No nos está hablando De las tentaciones Alguno de los Que está aquí presente No tiene tentaciones Todos los días Levanten la mano Cualquiera de los Que está aquí presente Que no tenga tentaciones Todos los días El hecho de que tú Tengas tentaciones Si no tienes tentaciones Es que estás muerto Es que no vives ¿Cómo que no tienes tentaciones? Todos tenemos tentaciones ¿Saben ustedes Que Jesús tuvo tentaciones? Fue tentado en todo Con forma de nuestra semejanza Pero no pecó Pero fue tentado en todo El hecho de que tengamos Tentaciones El hecho de que tengamos Cualquier tipo de sentimientos Afectos Todas las cosas No significa Que somos pecadores ¿Si? Piensen ustedes Que estos puntos Son importantes Porque hay muchas cosas Que se dicen por allá afuera Acerca de De la posición De los cristianos Y esto ¿Verdad? La homosexualidad No es un trastorno psicológico En ninguna parte El apóstol Pablo Dijo que la homosexualidad Es un trastorno psicológico La homosexualidad Puede ser un problema moral Si la consumas Si la llevas a práctica Si practicas Estas cosas Es un problema Moral Pero no es un problema psicológico No se trata De que le pongan terapias Para cambiarte Tu manera de sentir Tu manera de ser Tu manera de 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 tener afectos No es un problema psicológico ¿Dice la Biblia Que es un problema psicológico? No Es un problema moral Es un problema moral ¿Verdad? Hay Sexualidad Santificante Y hay sexualidad impura Eso sí lo dice la Biblia Con toda claridad Hay una forma Santificante Y santificada De 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 le demos romanos capítulo 1 y lo tenemos clarito le demos primera timoteo capítulo 1 y ahí lo tenemos clarito cierto entonces si hay una sexualidad santificada y una sexualidad impura verdad a la santidad de la familia este bien importante este punto si ustedes lo quisieran anotar y lo quisieran poner en su mente creo yo que es muy importante la santidad de la familia depende de la fe no de las regulaciones gubernamentales la santidad es una cuestión de fe lo que nos traslada del mundo de las tinieblas al mundo de la luz es la fe no es la ley no son las leyes y las ordenanzas gubernamentales las leyes pueden indicar las tendencias que tiene la sociedad leyes que se convierten en cada vez más laxas por ejemplo nosotros a veces nos sorprendemos de que más y más estados están concediendo la la el derecho de la unión homosexual por matrimonio eso es la ley y la ley refleja las actitudes y las tendencias que tiene la gente pero no crean ustedes que por cambiar la ley vamos a cambiar la moralidad no crean ustedes que por cambiar la ley vamos a cambiar la santidad la santidad es una respuesta de que de la fe de uno la pregunta clave aquí clave la pregunta realmente clave aquí es tú crees la historia de dios o no es la pregunta clave lo que va a ser la diferencia entre una persona santa y una persona impura es si cree o no cree esa persona la historia de dios la palabra de dios no es si se somete o no se somete a las leyes del estado es si cree eso no cree en la historia de dios eso es lo que hace la diferencia que puede hacer una familia santa es esa esa fe ahora para finalizar hay maldad en el mundo hay oscuridad en el mundo de toda naturaleza y de toda forma hay maldad en el mundo y la maldad puede crecer y la maldad puede a hacerse más prominente y hay maldad en el mundo que quiere decir eso que hay maldad en el mundo quiere decir que entre más nuestros comportamientos reflejen las historias del mundo de las tinieblas más se va a confundir la gente entre más haya canciones que digan que es normal un matrimonio homosexual más confusión más van a estar confundidos los padres y más van a estar confundidos los niños entre más tengamos películas y tengamos novelas y tengamos personas que dicen no hay ningún problema todo está normal pues más problemas vamos a tener entre más personas se divorcien pues más gente va a pensar que está eso que está correcto de por si antes de verdad en otras palabras a medida que va creciendo que a medida que nosotros vamos practicando las creencias del de las tinieblas del mundo pues las vamos fortaleciendo y se van haciendo más populares hay personas que dicen como como sucede que hay niños de cinco o seis años que muestran por ejemplo que son niñas que muestran rasgos masculinos o que son niños que muestran rasgos femeninos no nos sorprenda y que haya más de esos casos no nos sorprenda porque porque vivimos en un mundo que dice no existen diferencias entre el hombre y la mujer y vivimos en un mundo que dice la identidad sexual es una cosa que uno escoge no es una cosa que uno nace con ella sino de una cosa que uno escoge eso lo enseñan en las escuelas eso se enseñan las películas eso se enseña a través de todos los medios sociales entonces qué vamos a esperar pues vamos a esperar que haya más 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 personas que estén confundidas para hay maldad en el mundo yo quiero terminar hablándoles un poquito de los paradigmas familiares cuando uno lee en las noticias y todo eso pareciera que hubiera dos paradigmas familiares el de los religiosos el de los cristianos y el del mundo libre pero realidad la realidad es que en el mundo de las tinieblas hay muchos paradigmas que quieren paradigmas muchos muchos modelos de lo que es una familia por ejemplo tenemos la familia sacramento ustedes se acuerdan cuando decían que el matrimonio era un sacramento que es un sacramento un sacramento en la mentalidad de muchas personas es un rito mediante el cual se invoca la gracia de dios o el poder de dios para llevar a ser para llevar a cabo un caso y habíamos atrás en tiempos atrás todas personas algunos de ustedes tal vez pueda todavía pueden tener algo de ese sentido de la familia sacramento hay personas a veces que vienen a mí y no 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 son muy no son personas mayores son personas relativamente jóvenes personas que dicen hermano usted me puede casar por la iglesia que quiere decir casar por la iglesia donde en la biblia dice que la iglesia tiene que casar o que dios ha leado a la iglesia en la autoridad o el poder casar resulta que aquí en eeuu a las personas que predicamos el gobierno la autoridad del estado nos da la facultad de firmar un papel y decir ustedes están casados pero es el estado no es la iglesia pero antes pensaba se pensaba que la iglesia tenía un poder especial que los líderes de la iglesia especialmente los sacerdotes podían casar y que ese casamiento era la invocación de dios en la vida de la pareja para que esa pareja fuera casada por la iglesia hay personas que no me quiero casar por lo civil me quiero casar por la iglesia con la diferencia ninguna no existe ninguna diferencia la diferencia tal vez que nos reunimos acá y que todos nos gozamos como un pastelito todos que invocamos a dios y que damos las gracias por el matrimonio pero es la única diferencia pero el matrimonio es el mismo pero hay personas que dicen me quiero casar yo no me quiero casar por lo civil hay otras personas que vienen y me dicen hermano mire yo yo me quiero casar por mi iglesia pero quiero que usted me case por lo civil es como es eso pues como es eso que usted me case por lo civil yo no puedo casar por lo civil porque yo tengo autoriza autorización del estado de texas para casar como ministro de la iglesia no puedo casar como juez de paz si quiere casarse por lo civil pues entonces ve y casate con un juez de paz es muy asunto tuyo pero vean ustedes como ese es un modelo de familia el modelo sacramento de dónde viene ese modelo no es de la luz es un modelo de las tinieblas es una forma de pensar del mundo no es el modelo de dios pero hay otra familia la familia polígama que saben que hay que ahí hay pueblos allí en grupos de personas ahorita mismo en el mundo donde donde hay poligamia que la familia polígama es donde un hombre tiene muchas mujeres y está bien está normal ellos piensan que está bien ese es su modelo de de la familia ese es su paradigma de la familia la familia polígama hay muchos pueblos que lo tienen así este tal vez no lo conocen la familia poliandria que la familia poliandria es lo contrario hay pueblos hay culturas hay civilizaciones donde una mujer tiene muchos maridos no lo no lo no se oye mucho pero si lo hay búsquenlo y verá búsquenlo y verá qué dice la hermana marta con uno casi no puedo oiga pero búsquenlo y si al si los hay claro que los hay hay pueblos que creen de esta manera ya y hubo pueblos que creyeron de esta manera también en la antigüedad tenemos lo que llamamos la familia natural externa o nuclear la familia natural esa son aquellas personas que dicen la familia y los seres humanos fuimos creados para para tener una familia y naturalmente hablando pues una familia es importantísima para el bienestar de la sociedad y pase lo que pase el núcleo de la familia del núcleo de la sociedad en la familia una familia natural hoy yo me pregunto realmente la naturaleza del ser humano es tener una familia hay unas pocas especies de animales que tienen una relación de pareja la mayoría de las especies de animales eso no se procrean ahí con quien puedan y cuando puedan y a la hora que puedan es la naturaleza de los animales y si no hubiera alguna alguna moral si no hubiera algún sentido de definición en nosotros los humanos nosotros habíamos lo mismo naturalmente hablando nuestros instintos naturales no son buscar una pareja y quedaron con esa pareja toda la vida nuestros instintos naturales son procrear reproducirse cada vez que puedas y donde pueda reproducirte no lo haríamos nosotros porque esa es la naturaleza de nuestros instintos el instinto de procreación el instinto sexual del ser humano como es así es lo que hace la diferencia es lo que pensamos lo que creemos lo que tenemos nuestra mente entonces no existe la tal familia natural realmente no existe hay el modelo de la relación matrimonial la relación matrimonial es que bueno pues casémonos y tengamos esta relación no hay realmente un compromiso a largo plazo nos casamos hoy porque nos gustamos porque tenemos cosas que nos que nos agradan el uno el otro y estamos bien y nos podemos casar mañana vamos a ver cómo nos va se levantan mañana tienen un tienen un problema lo resuelven no pudimos resolver el problema sigamos casados se levantan al día siguiente tuvimos otro problema lo resolvimos está bien se levantan al día siguiente un problema no lo resolvimos pues no pudimos resolverlo se acabó el matrimonio lo disolvemos hay que buscar el abogado para 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 separarse mire en el concepto de la familia natural y el divorcio y te dicen y te dicen pues piénsalo bien mira te vamos a dar un papelajito aquí y tienes que venir a una clase y si después de dos tres meses todavía sigues con la idea pues te divorciamos y se acabó no hay no hay que probar nada hay personas a veces que están pasando por divorcio no y llegan y dicen pero es mire es que usted no conoce mi marido me ha sido infiel muchas veces no importa eso no va a figurar en los papeles de divorcio el abogado no va a poner que su marido es infiel diez mil veces no importa porque el matrimonio en nuestro mundo actual es una relación una relación nada más no es no es un convenio familiar verdad existe la unión libre existe la familia homosexual por supuesto verdad esta les apuesto que no saben existe el matrimonio trío el trapo es tu nuevecito nuevecito en el día del amor y la amistad allá en de utai tani en tailandia se casaron joe bell tres personas hicieron matrimonio búsquenlo en internet y es un matrimonio lo llaman en inglés el trapo porque ya ve que existe el capo matrimonio que supuestamente era de dos capo matrimonio de dos normalmente el matrimonio del hombre y la mujer ya después dijeron no pues pueden ser dos hombres pueden ser dos mujeres y ahora dicen pues pueden ser tres también el trapo entonces en el mundo hay toda clase de de paradigmas y de y de maneras de concebir la familia la pregunta aquí es que enseña la biblia acerca a la familia que vas a creer tú lo que dice el mundo o lo que dice la biblia verdad y nuestra invitación aquí está esta mañana es que sigamos la enseñanza de dios a quien le vas a creer la historia de dios lleva miles de años es la historia de dios él nos creó él nos dice que es lo que él quiere que nosotros hagamos sigamos la historia de dios y y no vivamos en las historias o los modelos que nos ofrece el mundo vamos a a ponernos de pie hacemos la invitación si hay alguna persona que desee de repente empezar una vida nueva ser bautizada para el perdón de los pecados esta es la oportunidad nuestro hermano está preparando un himno que que nos va a dirigir para para invitación nuestro hermano jalo mientras nosotros nos preparamos vamos a cantar hermanos yo escucho buen jesús me me